Música Veía la que hubiera amado tanto La que hechizó con música mi alma Me pide con el hacendado bailaba Pablo le decía a Romero A eso de las diez y media Ya no bailes con mi novia Porque le hago una tragedia Le contesta en la Si pretendes olvidarme No podrás, te lo aseguro Y si piensas humillarme Yo te mato, te lo juro O tú tienes que matarme El destino está en mis manos Y la suerte Se mataron a balazos Por culpa de una perdida Cuatro amigos de la infancia Nunca tuvieron rival Se apreciaban como hermanos Hombre, esa carta cabal Su amistad era Ya no quiero seguir pensando tanto En la fama y traición de esa mujer Que me hizo perder el pensamiento Yo contigo Y tú conmigo Me siento afortunado Por tener contigo Un amor lindo Y tan profundo Al estar yo contigo No siento vergüenza No siento vergüenza Me siento orgulloso Por tener contigo Una mujer Mejoraste cuenta Que fuimos tú y yo Nos tocaste un árbol Que el viento arrastró No dolor Y a quien voy a extrañar Siendo tú mi destino Te quiero más de lo que te imaginas Porque no estando en ti un mundo de dolor Amor yo no lo digo Te voy a preguntar y a ver si me adivinas Música Pues sigue siendo de mi vida la fragancia En nuestro amor nunca ha existido la distancia Que Dios te guarde por hacerme tan feliz Música Me dejaste pa' buscar felicidad Ahora me hablas pa' contarme tus fracasos Yo lo siento porque al saber tu maldad Y es muy tarde para seguirte los pasos Me dices que te sientes arrepentida Que te besa por causarme tantos años Música Música Oh girl I'd be in trouble if you left me now Cause I don't know where to look for love I just don't know how Oh girl Ya me doy cuenta que todavía me quieres Me doy cuenta que siempre me has querido Yo había pensado que ya nuestros amores Tú los habías echado al olvido Y cada vez que te miro Música 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 Darlene tell me I need you Try me Try me And your love Will always be true I need you Cada quien tiene alguien pa' que lo quiera Cada quien tiene alguien para querer Pero yo solo quiero tu cariño Que hasta ahorita no lo puedo tener Cada quien tiene alguien que le de pena Cada quien tiene alguien por quien llorar Pero yo solo quiero tu cariño Música 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 Que sea en el alma porque ahí te llevo a ti Que sea muy justo los males que tu me hagas También es justo que muera junto a ti Música Música Y sé que tú también vas a sentir Que sufras como yo lo estoy sufriendo Y sé que tú también vas a decir Enseñame el camino pa'l circo Allí es donde vivieras tarde Enseñame el camino pa'l circo Música